Me despreciaste mujer porque soy muy pobre Y por tener la desgracia de ser casado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios Tres vicios tengo y los tengo muy arraigados De ser borracho, jugador y enamorado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios Si tomo vino es porque a mí me gusta el trago Si me emborracho yo a nadie le pido fiado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios Abandonado sea por el amor de Dios Abandonado sea por el amor de Dios